22 detenidos en una macrooperación policial en Cataluña por el supuesto desvío masivo de fondos públicos para financiar el procés. Se les acusa de prevaricación, tráfico de influencias y malversación, entre otros delitos. Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales y de otras unidades de la Policía Nacional están llevando a cabo redadas en Barcelona y otras ciudades catalanas. En la operación participan más de 500 agentes. Buscan documentación en la Diputación de Barcelona y otras sedes de instituciones públicas catalanas sobre el supuesto desvío de 10 millones de euros de fondos públicos. Serían fondos de programas de ayuda a la cooperación y el desarrollo que habrían sido destinados a sufragar, entre otras cosas, el referéndum ilegal del 1 de octubre. Gracias.